Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria alimentaria española representa el 2,4% del PIB. Contamos con 294.000 empresas que dan empleo a 4,62 millones de personas. La industria alimentaria precisa de profesionales que implanten y desarrollen un marco estratégico basado en cinco pilares fundamentales. El primer de ellos consiste en la fabricación de productos de calidad y seguros. El segundo pilar consiste en fomentar la internacionalización y el cumplimiento de los requisitos higiénicos sanitarios. El tercer pilar consiste en velar por el cumplimiento de criterios de bienestar animal y responsabilidad social. El cuarto pilar, y no menos importante, la industria debe adaptar sus procesos al desarrollo sostenible con el medio ambiente. El quinto pilar consiste en integrar dentro de la política empresarial los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por Naciones Unidas, como por ejemplo, el desperdicio alimentario. En el máster de gestión de empresas agroalimentarias de AENOR profundizamos en cada uno de estos aspectos. Los alumnos de ediciones anteriores están liderando proyectos en la industria española. Este máster permitirá asumir responsabilidades en empresas del sector alimentario, sector muy amplio que abarca desde el sector primario hasta actividades como el packaging o la distribución. Estos conocimientos, estas competencias que se adquieren con este máster permiten tanto asegurar el cumplimiento de la legislación como garantizar la seguridad alimentaria dentro de las empresas del sector. Pero también se adquieren conocimientos relacionados con materias transversales que van a permitir una gestión más eficaz de las empresas, temas como y más de más sí, gestión de la energía o sostenibilidad. Tanto si te encuentras ya trabajando en el mundo de la calidad y seguridad alimentaria, como si procedes de otro sector o incluso no estás trabajando, este máster es una oportunidad para asumir nuevas responsabilidades. Puedes participar en las empresas del sector asumiendo esas responsabilidades en las áreas de calidad o bien también puedes participar en empresas consultoras que dan apoyo a las empresas del sector. Otra posible salida laboral es trabajar en los organismos de certificación realizando las auditorías a las empresas del sector. La metodología de este máster es muy práctica y adaptada a las necesidades de los puestos de trabajo. Este carácter principalmente práctico se materializa con un contenido diseñado y impartido por profesionales en activo como pueden ser auditores y consultores que están en su día a día en contacto con las empresas. También participan numerosas empresas colaboradoras que aportan su experiencia y completan la visión que aportan los docentes. También hay una parte de trabajo personal y grupal realizado por módulos y un proyecto final que es el que recoge todo el aprendizaje que se ha adquirido durante el desarrollo del máster. El mayor éxito de nuestros programas máster es el índice de inserción laboral ya que más del 98% de nuestro alumnado consigue empleo nada más finalizar su periodo de prácticas. AENOR ha firmado convenios con empresas de todo tipo en todo el territorio nacional donde nuestras alumnas y alumnos pueden realizar un periodo de prácticas remuneradas entre 6 y 12 meses. Hay que destacar que la mayoría de las empresas que acogen a nuestro alumnado en prácticas tienen el objetivo final de contratar a esa persona. Así el índice de inserción laboral inmediato a la finalización del periodo de prácticas es muy muy alto ya que muchos alumnos pasan a plantilla una vez finalizada esta fase de prácticas y en los casos en los que esto no sucede a los dos meses como media todos los alumnos ya han encontrado un empleo. Además gracias al portal alumni los alumnos y alumnas de nuestros programas máster pueden acceder tanto a información exclusiva, eventos, descuentos como a ofertas de empleo que son publicadas directamente por empresas que para cubrir sus vacantes buscan expresamente alumnado de los programas máster de AENOR.